Hola, bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas con Gastón. Hoy vamos a ver operaciones con números complejos. Las operaciones con los números complejos y sus propiedades no son muy distintas a las operaciones con los otros conjuntos de números que hemos estado tratando. Pero de igual manera me parece interesante hacer un resumen de ellas para que podamos manejarlos con más facilidad. Comencemos entonces con la suma. Recordemos del video anterior que dijimos que un número complejo puede expresarse en forma binómica o binomial como un determinado valor A más otro valor B que está acompañado por la unidad imaginaria I. Entonces supongamos que tenemos dos números complejos Z1 y Z2 y queremos sumarlos. ¿Cómo vamos a efectuar esta suma? Muy sencillo. En principio tenemos que tener en cuenta que la suma de dos números complejos nos va a dar como resultado un nuevo número complejo. Luego para saber cuál va a ser ese número tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a tomar las partes reales de cada uno de nuestros números complejos, es decir A1 y A2 y las vamos a sumar. Ese resultado va a ser la parte real de nuestro complejo resultado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte imaginaria. Vamos a tomar B1, B2, los vamos a sumar entre sí y el número que nos dé será la parte imaginaria de nuestro complejo resultado. Acá agrupamos los números y el resultado final sería la suma de cada uno de estos numeritos. Luego tenemos, como en todas las operaciones, las propiedades correspondientes. Por ejemplo, en la suma de complejos, como en cualquier otro conjunto numérico que vinimos trabajando, se cumple la propiedad conmutativa de la suma. Luego tenemos la propiedad asociativa, que justamente nos permite asociar las sumas de distinta manera y que esto no afecte al resultado final. También tenemos el elemento neutro de la suma, este elemento que no modifica, no aporta ni resta nada. Este es el número cero. El número cero, limpito, tal como lo conocemos, se puede expresar en forma compleja. Recordemos que los números complejos, el conjunto de números complejos, abarca los números reales. Entonces, el cero, en forma compleja binomial, se puede escribir como cero más cero y. Es decir, cero de parte real y cero de parte imaginaria. Y recordemos también, haciendo simple referencia al video anterior, que podemos escribir los números complejos como un par ordenado. En este caso, el número cero sería el par cero, cero. Entonces, si tenemos un número complejo cualquiera, a más bi, y decidimos sumarle este elemento neutro, el número cero, vamos a tener lo siguiente. Y de acuerdo a lo que vimos recién respecto a la suma de números complejos, la forma de efectuar la suma sería sumar la parte real, sumar la parte imaginaria y luego ver cuál es el resultado final. Y si nos fijamos, al estar sumándole cero a la parte real y cero a la parte imaginaria, el número complejo, al final de todo, sigue siendo ese número zeta. Tenemos también, dentro de la suma de complejos, el inverso aditivo, que es básicamente el opuesto de un número complejo. Un número complejo, al ser sumado con su opuesto, el resultado final es nulo. Nos da como resultado el número cero. Es sencillo de verlo, ya que el opuesto de un número implica que el signo de la parte real y la parte imaginaria se van a invertir. Entonces, al sumarlos, van a ser opuestos justamente y el resultado será nulo. Perfecto, y aquí terminamos con la suma de complejos. Sabemos que la suma abarca la resta, pues restar es sumar negativos. Así que, si esto se entendió, pasemos a la próxima operación. Y esta operación es la multiplicación. Volvamos con nuestros números zeta 1 y zeta 2 y supongamos que queremos multiplicarlos. El planteo de la multiplicación es el siguiente. Y efectuarla es muy sencillo, pues tienen que seguir la famosa regla, la propiedad distributiva de la multiplicación que ya conocemos de haber trabajado tantas veces. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a multiplicar i por i, eso nos dará i al cuadrado. Y según el video anterior, y según la matemática, i al cuadrado es igual a menos 1. Los invito a que ustedes mismos intenten aplicar la propiedad distributiva y ver que van a llegar a un resultado como este. Ahora, si ven esta expresión, puede ser fácil de recordarla para que no tengan que hacer la propiedad distributiva todo el tiempo, cada vez que quieran multiplicar dos complejos. Obsérvenla bien. Si se fijan, en el primer paréntesis tenemos el producto de las dos partes reales menos el producto de las dos partes imaginarias. Y en el segundo paréntesis tenemos el producto de la parte real del primer número por la parte imaginaria del segundo número. Más la parte real del segundo número por la parte imaginaria del primer número. Una forma quizás sencilla de armar este paréntesis sería poner primero las partes reales, es decir, la primera parte real, la segunda parte real y después multiplicarlas por las partes imaginarias cruzadas. Es una sugerencia. Ustedes harán lo que les quede más cómodo o lo que más les guste. Una cosita más antes de pasar a las propiedades. Si recuerdan el video anterior en el que vimos cómo expresar de distintas maneras un número complejo, recordarán que podemos expresarlo en forma polar. Es decir, utilizando un radio o la longitud del vector que representaría ese número complejo y un ángulo asociado al ángulo que se forma entre el vector y el eje horizontal. Entonces, tener los números complejos en esta forma van a ver que puede resultar una posible facilidad a la hora de multiplicarlos. Porque, si vamos a multiplicarlos, el planteo sería el siguiente. Y si se fijan, tenemos expresiones exponenciales justamente, pero las bases son iguales. En ambas expresiones exponenciales la base es el número e. Entonces, en un producto, si las bases son iguales, los exponentes se van a sumar. Dándonos como resultado la siguiente expresión. Como verán, esto se remite únicamente a una suma súper sencilla y, bueno, luego multiplicar los radios de cada complejo. Pero, a mi parecer, es más sencillo efectuar un producto de esta manera si los tengo en forma polar. No olviden, mis queridos, que el ángulo de esta forma exponencial tiene que estar expresado en radianes. No puede estar en grados. Si no, no es válida la representación. Y ahora sí, nos vamos con las propiedades. Tenemos la primer propiedad, como lo vimos en la suma, la propiedad conmutativa. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. También tenemos la propiedad asociativa. Y al igual que lo visto para la suma, tenemos para la multiplicación un elemento neutro. Este elemento neutro es el número 1, que se puede escribir en forma compleja, binomial, como 1 más 0i. O, como un par ordenado, 1, 0. ¿Por qué es el elemento neutro? Bueno, porque al multiplicar cualquier complejo por este número 1, no se modifica nada. Ya sabemos que multiplicar algo por 1 es lo mismo que no hacerle nada. Entonces, si usamos la multiplicación que antes vimos, vamos a ver que llegamos al mismo número zeta del principio. Tal como en la suma, hay para la multiplicación un inverso multiplicativo. Si multiplicamos un número por su inverso, el resultado será 1. Enseguida, vamos a ver esto. Tenemos la propiedad distributiva entre complejos, la famosa propiedad distributiva que antes mencionamos. Y algo más que nos resulta de interés, y lo vamos a usar para demostrar esto del inverso multiplicativo que les comenté recién. El conjugado de un número complejo. Si tenemos un número complejo cualquiera, zeta igual a a más bi, su conjugado, que se nota con una línea sobre el nombre del número, o a veces con un asterisco, implica cambiar el signo de la parte imaginaria. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un número complejo zeta 1 igual a 2 más 3i. Entonces, su conjugado, cambiándole el signo de la parte imaginaria, sería 2 menos 3i. Otro ejemplo. Tengo un número zeta 2 igual a menos 3 menos 4i. Su conjugado implica cambiar únicamente el signo de la parte imaginaria. Entonces, el conjugado de este número va a ser menos 3 más 4i. Algo más que es importante y es fácil de ver, es el módulo de un número zeta es igual al módulo de su conjugado. Recuerden que si tomamos el módulo de un complejo, ya lo vimos en el video anterior, estamos tomando el valor al cuadrado. Entonces, no nos importa, por ejemplo, que sea más o menos b, o más o menos a, porque el cuadrado elimina ese negativo. Otra cosita súper útil. El producto de zeta por su conjugado es igual a el módulo al cuadrado de ese número. Veámoslo, es sencillo. El planteo de zeta por zeta conjugado es este. Entonces, si hago la multiplicación, voy a ver que al final de todo, en el último paréntesis que se me genera, me queda a por menos b más a por b. Es decir, estos factores son opuestos. Entonces, se restan, la parte imaginaria se va, y lo que me queda es a al cuadrado más b al cuadrado. Las componentes reales e imaginarias al cuadrado. Entonces, esto es igual a la norma o el módulo al cuadrado. Ahora usemos este hecho para encontrar la expresión del inverso multiplicativo de un número complejo que les comenté hace un rato. Supongamos que nuestro número zeta es distinto de cero. Sabemos que zeta por su inverso nos dará como resultado uno. Y también acabamos de ver que zeta por zeta conjugado es igual a la norma al cuadrado. La norma, que nos indica la longitud del vector, es un número positivo. Y al cuadrado sigue siendo positivo, o sea, mayor a cero. Ahora partamos de esta expresión. Uno sobre la norma al cuadrado por zeta por zeta conjugado. Según lo que vimos, zeta por zeta conjugado es también igual a la norma al cuadrado. Entonces, podemos expresar esta igualdad. Y a la vez, uno sobre la norma al cuadrado por la norma al cuadrado. Es decir, la norma al cuadrado sobre la norma al cuadrado da como resultado uno. Ahora, ¿qué les parece si organizamos la expresión desde la que partimos de esta manera? Zeta por uno sobre la norma al cuadrado por zeta conjugado. Y ya sabemos que todo esto da uno, por lo que estuvimos conversando recién. Y ahora fíjense esto que tenemos acá. Tenemos zeta multiplicado por algo un poco raro, igual a uno. Y ahora fíjense la segunda premisa desde la que partimos. Zeta por su inverso será igual a uno. Entonces, esto nos quiere decir que uno sobre la norma al cuadrado por zeta conjugado es el inverso de zeta. Ya que al multiplicarlo, justamente por este número zeta, nos da uno. Y ahora vamos por la última operación que nos queda. La división. En la división de dos números complejos, siempre que zeta 2 en este caso sea distinto de cero, podrá efectuarse. Y la división de zeta 1 sobre zeta 2 es igual a zeta 1 por el inverso de zeta 2. Ya sabemos que dividir por un número es lo mismo que multiplicar por su inverso. Vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos estos dos números complejos y los queremos dividir. Una de las formas de efectuar la división, teniéndolos en esta forma binómica, es la siguiente. Vamos a tomar el número que tenemos en el denominador, vamos a buscar su conjugado y vamos a multiplicar y dividir la expresión por ese número. Luego se trabaja, como cualquier otra operación, con todo lo que estuvimos viendo recientemente. Quizás se pregunten por qué se hace esto de multiplicar y dividir por el conjugado del denominador y no quizá del numerador. Bueno, recuerden que un número complejo puede expresarse como un par ordenado o bien como un vector. Y sabrán que no se habla exactamente de división de vectores, sino de multiplicarlo por un inverso multiplicativo, como estuvimos hablando hace un rato. Entonces, apelando a esto que dijimos recién, de que z por su conjugado nos va a dar la norma al cuadrado, un número, yo podré tranquilamente dividir un número complejo por un número real, digamos, sin parte imaginaria. Imagínense que yo tengo este menos uno más cinco i en el denominador y quiero repartirlo. ¿Qué hago? Pongo el cinco i abajo del dos i y el menos uno abajo del tres. Es un poco raro. Entonces, una de las formas de hacer la división es esta. Y los invito a ustedes mismos que intenten hacerla y que comparen el resultado con otra de las formas que les voy a mostrar ahora. Bueno, en realidad la forma que les voy a mostrar es la que escribí en un principio. Vamos a, en lugar de hacer esto de multiplicar y dividir por el conjugado de z2, vamos a hacer z1 por el inverso de z2. Y así, de paso, ponemos en práctica buscar el inverso de un número complejo. Según lo que vimos, el inverso de un número complejo es igual a su conjugado sobre la norma al cuadrado. Entonces, el conjugado de menos uno más cinco i es menos uno menos cinco i. Y la norma al cuadrado es simplemente la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, todo al cuadrado. Bueno, en el denominador nos quedó un 26, ya que menos uno al cuadrado más cinco al cuadrado es 26. Y lo podemos sacar como factor común y después hacer la multiplicación de complejos que estuvimos mostrando hace un rato. Si continuamos operando, vamos a llegar a este resultado reducido. Un número complejo expresado en forma binómica. Entonces, fíjense ahora si dividiendo de la otra manera que les mostré en un principio, llegan al mismo resultado. Obviamente, tendrían que llegar al mismo resultado. Y ahora, una última cosita. Y ya los libero y los dejo que se vayan a tomar un café o lo que sea que quieran. Si recuerdan, les dije que para la multiplicación había una posible facilidad para efectuar la operación si teníamos los números complejos en forma polar. Bueno, para la división pasa lo mismo. La división de complejos en forma polar se correspondería con esta ecuación. Ahora, como las expresiones exponenciales que se están dividiendo tienen la misma base, entonces sus exponentes se van a restar. Y el resultado de la división en forma polar sería el siguiente. Y así terminamos. Suficiente magia por hoy. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de todo el video. Nos vemos en el próximo.